Esto es Lili en CDN. Ay, mi musiquita. Mi musiquita. Y el doctor Sillier, que está aquí conmigo, un neurólogo y líder en materia de cerebro en este país, sabe muy bien que esa musiquita, dígame si no, que eso enciende a uno, lo pone a uno contento. No, legalmente sucede que hay un problema, que tenemos una genética de tamboras y guiras, entonces eso va penetrando. La música, el alimento del espíritu y del cerebro, de todos esos conductores. Bueno, bienvenidos, familia, amigas y amigos, a este su espacio Lili en CDN, la casa de todos. Feliz Navidad, porque ya oficialmente a partir de hoy esto es Navidad y Navidad para el pueblo. Ok, que hay que gozar, que la Navidad dura 30 días o un chismás con los reyes. Y de verdad es una época de esperanza, es una época de regocijo y una época de juntarnos con aquellos que queremos de verdad, porque de eso se trata. Y aquí estoy con uno de esos que yo quiero mucho y que admiro por demás, el doctor José Sillier Ruiz, quien es neurólogo, usted lo sabe, y tiene su libro que viene a presentarnos aquí. Ya yo le dije al doctor Sillier que yo eso lo voy a devorar esta noche. Ya yo mañana le estoy comentando, porque yo adoro el cerebro y un cerebro bien amueblado, doctor Sillier, es lo más sexy que hay, que se sepa. No hay nada más bello que un cerebro bien amueblado. Así es que la verdad es que me encanta recibir al doctor Sillier para hablarnos de esta obra, que también doctor Sillier vi que fue presentada en su prólogo por la doctora Margarita Selleño. Ella... Esa es amiguita suya también. No, esa es mi hermanita menor. Hermanita menor. Hermanita menor. Hermanita menor. Sabe que hay un afecto de antes de nuestros padres, es un afecto heredado. Qué bien, qué bien. Pues me encantaron sus palabras, sé que ella la verdad que reconoce su trabajo y yo me sumo, porque verdaderamente qué bueno que usted nos ha ayudado a entender mejor nuestro cerebro y a conocer a su cerebro y usted, que ese es el órgano que rige todo, como bien dice el doctor Sillier. Si no está hecha, la obra está hecha en un lenguaje popular. O sea, el propósito de esto es educar. O sea, de que cuando usted, que no está en ese campo, le ponen un tema complejo y aparece el lenguaje doctor de aquel profesor bizantino, usted le da parvo y no. Y se va. No, no. Muy complejo este asunto para mí. No, 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 no me interesa. Queremos aprender del cerebro, el órgano rector y tanto que se ha aprendido, sobre todo de la conectividad que tenemos con otros, que es todo fruto del cerebro. El corazón no es tanto el que manda, como a veces uno cree. La empatía está más en el sistema límbico. Absolutamente. Ayer casualmente estuve en un conversatorio con Jochi Herrera, que es un distinguido cardiólogo escritor, y conversábamos eso de que no, el corazón es una simple bomba. El cerebro es que lo hace todo. Lo hace todo, incluyendo sentir. Claro. Es bueno que lo sepamos. El cerebro es el que siente. El alma está en el cerebro. En el cerebro. Ay, yo sí que lo creo. Doctor, yo lo creo firmemente. ¿Qué encontramos en su libro? Primero, ¿qué lo motiva a publicarlo? ¿Qué es bueno que comparte esta información? Bueno, esto es una compilación de mis artículos de la columna sabatina del hoy, pero centrados en el cerebro. Claro. El cerebro y el amor, el cerebro y la felicidad, el cerebro y la tristeza, el cerebro y el vino, el cerebro y el buen comer, el cerebro y... Hasta el baile, póngamelo ahí. Sí. El yoga, ¿eh? No. Entonces, está hecho con un criterio ya didáctico, un criterio práctico. ¿Sabe que yo tengo una malherencia de magisterio, de maestro, de los silienos, o sea, de muchos años de magisterio. Pero esa es una buena herencia. Esa es la mejor posible. No me puedo negar a ella, entonces, he sido profesor por igual, ¿no? y trato de que esa complejidad de los modernos descubrimientos traducirlo a un lenguaje práctico. Claro, que todo el mundo entienda. Exactamente. ¿Qué debemos saber del cerebro que no sabemos a grandes rasgos? Bueno, lo importante en el cerebro es cuidarlo. Sucede que cuando usted va a un examen general, a usted le examen el corazón, el hígado, los intestinos, pero no hay examen del cerebro. Nadie examina, no hay... un examen... ¿La resonancia magnética sería un examen del cerebro? Sería muy completo. O sea, deberíamos hacérnoslo cada cierto tiempo. Sí, primero la evaluación neurológica y después entonces el neurólogo decide, bueno, conviene más. Hasta a veces está con la simple tomografía de carácter. Claro, tomografía. Una angiotomografía, nos dais a los vasos. La resonancia magnética es la más completa de lo que disponemos en el país. Ya estamos haciendo el PET scan, que también es de mucha, mucho más profundo. Y felizmente se está haciendo en ese di mar. Se está haciendo... Qué bien. Es decir, que nosotros a nivel de neurociencia en el país estamos muy bien. Estamos a muy buen nivel. O sea, ya no hay eso de que hay que viajar para hacer tal cosa. Además, lo tenemos usted aquí, ¿qué pasa? Tú eres muy gentil. Eso no es gentil. Eso es realidad. Contacto con la realidad. Tú eres muy gentil. Entonces, ¿qué debemos hacer para conocer un poco del cerebro? Obviamente, sí debemos visitar un neurólogo o algún experto en materia de cerebro, pero eso lo hacemos normalmente ya a una edad un poco más avanzada. Usted señala que debería ser más jóvenes. Es el asunto que dejamos eso para la edad avanzada, para la tercera edad, y no debe ser así. Ese cerebro debe empezar a cuidarse desde la infancia. forma de alimentación, ejercicios. Mira, Lilith, aquí hay personas en el país que no han hecho un pensamiento lógico en su vida, que en vez de tener meninges, las cuales cubren y que protejan el cerebro, el cerebro flota en esas meninges en agua. Como una gelatina. No, no, no llega a gelatina. Es puro líquido. Es puro líquido. Es puro líquido. Es papel, es como si fuera el papel celofán. Entonces, yo tengo la teoría de que mucha gente no ha hecho un pensamiento lógico en su vida, no han querido estudiar, no se han preparado por las circunstancias que fueran. ¿Cómo eso de que el mal comió no piensa? Eso es real. Oye, yo creo muchísimo en el pueblo que tanto dice. Es que el cerebro es proteína, el cerebro es energía, el cerebro es mecánica, compleja y donde no hay esos alimentos, mira, imagínate un proceso de desnutrición, usted en una quinta o cuarta generación, tatarabuelo desnutrido, abuelo desnutrido, hijo, óyeme, cuando viene usted a llegar, ese cerebro se ha desgastado en términos de capacidad de potencialidad de crecer, el cerebro no crece en tamaño pero si crece en lo que se llama la plasticidad, sus neuronas maduran y a mayor estímulo, ¿cuál es la diferencia entre el niño americano y el niño del ricadero del río? Estímulo, más nada, los dos cerebros son razonablemente iguales, pero ¿qué pasa? Cuando usted se prepara, cuando usted estudia, cuando usted lee, cuando usted progresa, empiezan a prenderse esos bombillitos, como un arbolito de navidad, exactamente, que empiezan a irse a pan y vuelven, igualito, es el cerebro motivándose a crecer en el término de encajes neuronales, y las neuronas son como ustedes las damas, no como son ustedes las damas, ustedes son blanco y negro, no, cuando ustedes quieren lo perdonan todo, no, pero cuando no quieren, les regalan un castillo de oro y usted, quédese con su llave que yo le voy, entonces, las neuronas cerebrales son esas, ellas no se pegan, ellas no se juntan, ellas están a cierta distancia, entonces, ellas trabajan con un lenguaje químico, yo te envío este mensajero para que tú, entonces, las neuronas que se estimulan se quedan abrazadas para toda la vida, ellas no devuelven, no se devuelven atrás, una vez usted creó una plasticidad, a ese grupo neuronal, ellas siguen apareadas, y cuando se aparean y se juntan, se hacen muchísimo más fuertes, claro, es sinergia, y entonces por eso el cerebro va desarrollando, se va volviendo ese big brain, ese cerebro grande, el cerebro madura hasta los 7 u 8 años, madura, a partir de esa fecha ya es plasticidad, ya es plasticidad, por eso que a mayor estímulo, por eso usted toma un niño que en su casa no le habla a nadie, bueno, hay el caso de Jenny, en una niña norteamericana que su papá la encerró sin ningún tipo de comunicación, le pasaba la comida, un papá loco, la comida por abajo de la puerta, o sea, la niña hasta los 13 años no tuvo contacto con lenguaje, y ¿qué pasó? cuando rescatan a esta pobre niña de ese cautiverio triste, ella no tenía lenguaje, ella no tenía pensamiento, ella no sabía decir nada, tuvo que empezar de cero, que empezar como un... Pero es tan plástico el cerebro que le permitió a cero. Que le permitió a cero. O sea, que hay promesas. No, no, el cerebro, mire, si usted pone las neuronas en fila, si se pudiera, le diera la vuelta al mundo, el cable, las neuronas de un solo cerebro. Señores, somos una máquina brillante, tenemos al doctor Sillier como neurólogo, acerquémonos a él para conocer, sigamos sus artículos obviamente en el OI y en todas las presas porque el doctor Sillier es muy seguido y acerque, se acuesta, que está doctor, acerque, se acuesta y adquiera este ejemplar, el cerebro es el órgano, ese es el que manda, ese es el líder, hay que aprender a conocerlo y también estimularlo porque es un órgano externalista, necesita estímulo externo, usted ve que yo he aprendido. Y es muy educado, si no lo invitan, él no va. Oh Dios, doctor José Sillier, nuestra Biblia, nuestro cerebro grande de República Dominicana, gracias por honrarnos con su visita y por iluminarnos de verdad con tanto conocimiento. Para mí es un gran placer. Ay sí, que vuelva, que vuelva. Vamos a una pausa y regresamos con Steve Ancrom, Steve es experto en Real Estate y nos viene a tratar las perspectivas del 2019 para la inversión turística en Real Estate, un tema importante. Gracias, Gracias por ver el video.